El mes de octubre está siendo el mes de la boda SESTE 2018. Eva González y Cayetano Rivera se han ido de boda el sábado 20 de octubre. En esta ceremonia, donde se casaban unos amigos del matrimonio, la modelo se ha reencontrado con algunas de sus grandes amigas como y el torero se ha colado en esta fiesta donde se reencontraba la pandilla y parece que la pareja se lo ha pasado más que bien. El que no acudió al evento fue el pequeño Cayetano, que ya tiene siete meses, que parece que sus papás decidieron dejarlo en casa. Disfrutando del momento gracias a las redes sociales de los invitados, se ha podido ver a la pareja disfrutando del acontecimiento con sus amigos. Eva González compartía una imagen en Instagram donde mostraba el estilismo otoñal que eligió para este día, un vestido azul pavo real de terciopelo. El lugar donde se ha celebrado esta ceremonia no es desconocido por la pareja, ya que Eva González y Cayetano Rivera acudieron a este castillo de Salamanca en una romántica escapada en julio de 2017. El matrimonio celebrará su tercer aniversario de boda en tan solo unas semanas, el cual es el primero con su hijo.